hola cómo están bienvenidos a mi canal en esta ocasión vamos a estar tejiendo estos bonitos patitos llaveros a crochet es un estilo diferente al que tejimos ya en el canal y para doblarlo sería de esta forma doblando su cabecita enrollándola en el cuello y la vamos a colocar así en nuestras carteras o nuestras mochilas también lo pueden combinar con este color para que te quede un patito de esta forma comenten qué les parece este proyecto y si lo van a realizar lo pueden elaborar en los colores que más les guste es un hermoso regalo para este 14 de febrero esos patitos están en tendencia amigos así que es una excelente idea para tejerlo para nuestras ventas y así lo vamos a colocar en nuestras carteras o nuestro bolso nuestra mochila para que nos queden así ahora sí amigos antes de comenzar con el paso a paso los invito a que me regalen un me gusta y que puedan compartir este vídeo en sus grupos de crochet muy bien vamos a comenzar nuestro trabajo lo pueden tejer en los colores que más les guste o combinarlo así como este vamos a empezar de acá abajo para arriba así que aquí pueden agarrar el color cafecito o el color que más les guste vamos a comenzar haciendo un arito mágico vamos a hacer un arito mágico vamos a montar puntos bajos el ganchillo que voy a utilizar es de 2.5 milímetros y este grosor de lana de dos y medio voy a montar seis puntos bajos uno dos tres cuatro cinco seis vamos a estirar cuenten los que tengan seis estiramos acá este brita para cerrar nuestro arito vamos a estar utilizando un marcador de puntos porque toda la puerta van a ser cerradas con punto bajo cerramos en nuestro primer punto siempre con punto bajo lo marcamos en esta vuelta número 2 voy a estar tejiendo un punto sobre cada punto tenemos 1 vamos a hacer en el siguiente 2 siguiente 2 déjenme lo hacemos bien amigos 2 3 4 5 vamos a ir sacando nuestro tejido así para afuera 6 ya llegamos donde está el marcador vamos a apretar bien para sacarlo para afuera quitamos nuestro marcador quitamos nuestro marcador en esta vuelta número 3 siempre cerramos con un punto bajo lo marcamos marcamos nuestro primer punto y ahora la secuencia va a ser de un punto solo un aumento aquí realizamos el aumento los aumentos son dos puntos en el mismo lugar siguiente un punto solo siguiente un y vamos a terminar con un aumento y vamos a terminar con un aumento aquí aumento cuéntenos que al final tengan nueve puntos tienen que terminar con nueve puntos apretamos siempre para afuera voy a cortar este brita porque ya la escondí bien ahora en esta vuelta número 4 voy a estar realizando dos puntos solos un aumento quitamos nuestro marcador volvemos a marcar nuestro primer punto siguiente punto solo tenemos 2 ahora un aumento y esta va a ser la secuencia 2 puntos solos 2 puntos solos un aumento 1 2 ahora realizamos aumento tienen que estar terminando con 12 puntos así nos vamos 2 puntos solos aumento terminamos tenemos 12 puntos en esta vuelta número 5 siempre pasamos nuestro marcador voy a hacer un punto solo voy a hacer un punto solo y en el siguiente un aumento vuelvo a repetir punto solo siguiente un aumento así toda la vuelta voy a estar terminando con 18 puntos punto solo un aumento toda la vuelta amigos cuéntenos que tengan 18 puntos al final terminé la vuelta de un punto solo y un aumento voy a estar realizando en esta vuelta número 6 18 puntos un punto sobre cada punto nos vamos a realizar aumentos nos vamos un punto sobre cada punto tejido terminé la vuelta número 6 en esta vuelta número 7 pasamos nuestro marcador voy a realizar dos puntos solos un aumento 1 2 ahora hacemos el aumento vuelvo a repetir dos puntos solos 1 2 siguiente aumento vamos a estar terminando con 24 puntos terminé la vuelta tenemos 24 puntos no voy a realizar aumentos vamos a realizar tres vueltas de 24 puntos siempre marquemos nuestro primer punto amigos nos vamos a ir haciendo la vuelta 8 la 9 y la 10 de 24 puntos terminé las tres vueltas de 24 puntos pasamos nuestro marcador en esta vuelta número 11 voy a hacer dos puntos solos una disminución agarramos solo la vuelta de enfrente y cerramos dos puntos en uno solo vuelvo a repetir dos puntos 1 2 ahora la disminución así vamos a ir sobre toda la vuelta tenemos que terminar con 18 puntos me voy así amigos terminé la vuelta tenemos 18 puntos en esta vuelta número 12 voy a realizar un punto sobre cada punto no vamos a hacer disminuciones nos vamos tejiendo un punto sobre cada punto de base está la vuelta número 12 terminamos la vuelta de 18 puntos en esta vuelta número 13 voy a hacer un punto solo y ahora una disminución dos puntos cerrados en una disminución dos puntos cerrados en uno solo vuelvo a repetir un punto solo una disminución así toda la vuelta amigos tienen que terminar con 12 puntos puntos solo una disminución terminé la vuelta tenemos 12 puntos en esta vuelta número 14 voy a realizar un punto sobre cada punto no vamos a hacer disminución ni nada nos vamos realizando un punto sobre cada punto de base siempre vamos a terminar con 12 puntos bajos terminamos la vuelta lo vamos a comenzar a rellenar porque ya lo vamos a ir casi cerrando lo rellenamos un poco para que no se nos haga difícil en esta vuelta número 15 voy a realizar dos puntos solos una disminución hacemos 1 2 ahora voy a realizar la disminución dos puntos cerrados en uno solo vuelvo a repetir dos puntos solos 1 2 ahora la disminución tienen que terminar con nueve puntos al final cuenten los que tengan nueve tenemos nueve puntos amigos tenemos nueve puntos amigos ahora en esta vuelta siempre que irlos rellenando poco a poco en esta vuelta voy a pasar siempre mi marcador voy a realizar dos puntos solos una disminución aquí hacemos la disminución vuelvo a realizar dos puntos solos 1 vamos a hacerlo bien 1 2 voy a realizar la disminución 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 acá y vamos a terminar déjenme hacemos bien la disminución y voy a terminar con un punto solo aquí con un punto solo cuenten los amigos que tengan siete puntos cuenten los bien que tengan siete puntos voy a colocarle un poquito más de relleno porque ya se está cerrando solo esta parte lleva relleno amigos recuerden toda la parte del cuello no lleva relleno me voy a ayudar con un palito para colocarle bien el rellenito para que quede bien gordito muy bien les quiero mostrar de aquí para acá vamos a ir tejiendo todo lo del cuello si ustedes quieren combinar el color aquí lo pueden hacer el cambio de color para tejerle este color como cremita si lo están tejiendo este pero si sólo van a tejer así de un solo color pueden seguir sin hacer el cambio de color voy a estar tejiendo 35 vueltas de 7 puntos vamos a irnos tejiendo así en punto bajo en caracol caracol por 35 vueltas les tiene que medir como unos 20 centímetros 19 a 20 centímetros de largo el cuello amigos así que nos vamos tejiendo un punto sobre cada punto siempre terminando con 7 puntos bajos vayan marcando siempre su primer punto para saber dónde comienza nuestra vuelta pasemos nuestro marcador y nos vamos tejiendo así en caracol caracol muy bien amigos terminé ya las 35 vueltas así tiene que mirar se tiene que medirle de 19 a 20 centímetros vamos a comenzar aquí el cambio de color si lo van a tejer en color verde citó para combinarlo así como este pero si no pueden seguir con el mismo color voy a comenzar digamos como la vuelta número 1 para la cabeza en esta vuelta voy a hacer dos puntos solos un aumento tenemos 2 ahora vamos a realizar el aumento siempre marquemos nuestro primer punto vuelvo a realizar dos puntos solos 1 2 ahora hacemos el aumento déjenme lo hacemos bien 2 2 aquí voy a realizar el aumento y vamos a terminar con un punto solo aquí terminamos con un punto solo así nos tiene que quedar tenemos que tener 9 puntos en esta vuelta número 2 para la cabeza voy a hacer aumentos sobre cada punto siempre marquemos nuestro primer punto tengo mi primer aumento siguiente aumento así nos vamos a ir realizando aumentos sobre cada punto tienen que terminar con 18 puntos vamos haciendo dos puntos sobre cada punto de base terminé la vuelta tenemos 18 puntos en esta vuelta número 3 para la cabeza voy a hacer dos puntos solos 1 2 ahora voy a realizar un aumento 1 2 aquí hacemos el aumento 1 2 aquí hacemos el aumento vuelvo a repetir 2 puntos solos 1 2 ahora aumento vamos a terminar con 24 puntos amigos termine la vuelta tenemos 24 puntos ya no voy a realizar aumentos voy a hacer 5 vueltas voy a hacer 5 vueltas de 24 puntos sería la vuelta 4 la 5 la 6 la 7 y la 8 5 vueltas de 24 puntos amigos así todo en caracol caracol terminé las 5 vueltas ahora voy a comenzar la vuelta número 9 para la vuelta número 9 vamos a estar realizando 2 puntos 1 disminución 1 2 ahora la disminución 2 puntos cerrados en uno solo vuelvo a repetir 2 puntos solos 1 2 ahora la disminución voy a estar terminando con 18 puntos me voy toda la vuelta 2 puntos solo disminución termine la vuelta voy a comenzar a rellenarlo porque ya me falta una vuelta de disminución voy a meterle un poquito de relleno así donde comienza el cuello allí para que quede gordito esta parte de la división del cuello con la cabeza esta parte solo ahí le vamos a colocar el relleno y luego vamos a empezar a rellenar la cabeza rellenamos bien amigos muy bien ahora en esta vuelta número 10 voy a realizar 9 disminuciones vamos a hacer todos los puntos en disminución tenemos 1 2 nos vamos así nos vamos así rellenando toda la vamos haciendo disminuciones todo alrededor cerrando 2 puntos en uno solo termine las 9 disminuciones voy a cortar larguito porque con esto vamos a coser la cabeza tienen que tener en total 9 puntos amigos voy a sacar esta hebra voy a sacar mi marcador y voy a colocar el último relleno que nos tocaría que nos que le hace falta aquí ya terminé de rellenarlo bien ahora voy a cerrar la cabeza metiendo con mi aguja lanera sobre los 9 puntos solo la hebrita de enfrente así amigos así lo vamos a ir metiendo para luego solo jalar y esto va a cerrar de esta forma así nos tiene que quedar y ahora vamos a esconder esta hebrita en medio del tejido aquí lo vamos a esconder para que nos quede bonita muy bien aquí ya lo vamos a apartar porque ya lo terminamos y ahora vamos a tejer las alitas las voy a tejer del mismo color pero aquí a ustedes la pueden combinar al color que más les guste sería café si están tejiendo el otro patito voy a hacer un arito mágico y vamos a montar puntos bajos hacemos 1 2 3 4 5 6 voy a estirar esta hebrita para cerrar mi arito y en esta vuelta número 2 vamos a utilizar un marcador porque voy a estar cerrando con puntos bajos marcamos nuestro primer punto y voy a hacer un punto sobre cada punto tenemos 1 2 siguiente 3 vamos a ir escondiendo de un solo este brita 3 4 5 y aquí 6 6 puntos vamos a hacerlo bien amigos 6 puntos voy a apretar un poquito mi tejido para sacar los puntos para afuera para que se nos haga más fácil para ir tejiendo voy a cerrar bien mi arito y ahora en esta vuelta número 3 voy a cortar este brita amigos en esta vuelta número 3 voy a realizar un punto solo un aumento punto solo lo voy a marcar porque es el inicio de la vuelta lo marcamos y ahora voy a realizar en el siguiente un aumento punto vuelvo a repetir un punto solo en el siguiente un aumento así toda la vuelta punto solo y termino con un aumento tiene que tener nueve puntos cuenten los que tengan nueve puntos voy a quitar mi marcador y ahora voy a estar realizando dos vueltas de nueve puntos marcamos siempre nuestro primer punto y voy a realizar dos vueltas de nueve puntos nos vamos un punto sobre cada punto por dos vueltas terminó las dos vueltas de nueve puntos en esta vuelta número 6 voy a hacer un punto solo lo marcamos y en el siguiente voy a realizar una disminución dos puntos cerrados en uno solo dos puntos cerrados en uno solo vuelvo a realizar un punto solo siguiente una disminución así toda la vuelta amigos un punto solo termino con una disminución tenemos que tener seis puntos voy a quitar mi marcador y ahora voy a cerrar estas estas hebritas esta alita amigos perdón lo vamos a poner de esta forma y lo voy a cerrar con tres puntos agarramos esta parte del tejido y el otro punto del otro lado y así lo vamos a cerrar con un punto bajo no llevan relleno amigos tenemos uno vuelvo a meter el otro en medio dos y el otro en la esquina con tres puntos cerramos la alita cortamos largo porque con esto lo vamos a coser al cuerpo y así vamos a tejer la otra recuerden que estas no llevan relleno ahora vamos a estar tejiendo el piquito lo voy a tejer con color anaranjado pero tiene que ser amarillo vamos a hacer cuatro cadenas cuatro cadenas me voy a bajar a la segunda cadena con un punto bajo voy a marcar ese primer punto lo marcamos primer punto ahora en la siguiente cadena un punto bajo siguiente punto bajo tenemos tres puntos ahora voy a hacer otro punto en ese último punto que realizamos tenemos cuatro voy a girar para poder girar voy a hacer uno por el lado de abajo cuatro cinco y el otro en la esquina seis tenemos que tener seis puntos seis puntos bajos voy a sacar más hilo amigos ahora voy a quitar mi marcador voy a cortar esta hebrita porque ya la escondí acá en medio de los puntos voy a doblar así mi tejido para afuera recuerden que tenemos seis puntos ahora voy a estar tejiendo dos vueltas de seis puntos cerramos con un punto bajo marcamos nuestro primer punto y me voy a ir tejiendo un punto sobre cada punto tenemos tres tres cuatro cinco y aquí el último cinco seis voy a hacer otra vuelta más de seis puntos así como hicimos esta una más muy bien terminamos ya la última vuelta voy a cortar larguito porque esto va a ir cocido que nos quede de esta forma amigos yo lo tejí en color anaranjado pero tiene que ser amarillo porque va a ser el mismo color que las patitas así como este lo voy a apartar acá amigos recuerden que acá al gusto de ustedes a los colores que ustedes lo estén combinando ahora vamos a tejer las patitas para las patitas voy a realizar cinco cadenas van a ser amarillas como el piquito hacemos un nudo deslizado y le tejemos una dos tres cuatro cinco cadenas me bajo a la segunda cadena con un puntito bajo marcamos nuestro primer punto ahora voy a realizar un punto bajo sobre cada cadena uno uno sobre cada cadena en la última cadena allí voy a realizar dos puntos para poder girar ahí hacemos otro más otro punto para poder girar amigos aquí está el último punto allí ahora por el lado de abajo voy a realizar tres puntos uno dos tres cuéntenos que en total tienen que tener ocho puntos bajos tienen que tener ocho quitamos nuestro marcador y ahora voy a cerrar siempre cada vuelta con un punto bajo marcamos nuestro primer punto y voy a estar realizando dos vueltas de ocho puntos dos tres cuatro cinco seis siete ocho voy a hacer otra vuelta más así como esta terminé la otra vuelta amigos voy a quitar mi marcador y en este primer punto voy a hacer un medio punto alto ahí donde estaba el marcador o media vareta marcamos ese primer punto de medio punto alto voy a realizar cuatro tengo uno dos uno sobre cada punto dos tres cuatro un medio punto sobre cada punto ahora estos cuatro puntos van a ser puntos deslizados uno dos dos tres cuatro cuatro punto deslizado llegamos al marcador lo quitamos y vuelvo a repetir un medio punto alto o media vareta lo marcamos eso es para darle como el doblecito a la patita uno dos tres déjenme lo hacemos bien dos tres son cuatro uno sobre cada punto y estos cuatro puntos van a ser siempre deslizados aquí están los cuatro puntos deslizados nuevamente repito deslizado uno uno dos 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 démosle fuerte amigo porque como está deslizado cuesta tres cuatro muy bien así para darle la forma a la patita quitamos nuestro marcador y ahora voy a cerrar con punto bajo voy a marcar ese primer punto y voy a realizar un punto bajo sobre cada punto uno dos un punto bajo sobre cada punto ya no vamos a realizar medios puntos tres cuatro aquí están los deslizados y aquí también voy a realizar punto bajo un punto sobre cada punto aquí están los puntos deslizados también tienen que realizar punto bajo ahí tienen que terminar amigos con ocho puntos bajos metan con fuerza su ganchillo amigos con ocho puntos bajos aquí me hace falta uno uno aquí está al llegar al marcador cuenten los que tengan ocho quitan su marcador y vuelvo a repetir voy a realizar tres vueltas más de puntos bajos nos vamos tejiendo un punto sobre cada punto por tres vueltas más en total serían cuatro porque ya tejimos una así que voy a tejer tres más de puntos bajos siempre con ocho puntos así todo en caracol caracol terminamos las cuatro vueltas amigos ahora voy a cerrar la patita quitamos nuestro marcador la voy a cerrar así como cerramos la alita con puntos bajos uno aquí en esquina uno agarrando las dos partes del tejido dos vamos a cerrarla con cuatro puntos así de esta forma cuatro puntos ahora voy a cortar largo porque con esto lo vamos a coser al cuerpo así nos tiene que quedar así como tejimos esta vamos a tejer la otra así lo vamos a tejer amigos ahora vamos a empezar a tejer el sombrero para el sombrero voy a realizar siete puntos hacemos un arito mágico una cadenita y montamos puntos bajos uno dos tres cuatro cinco seis siete estiramos este ahorita para cerrar nuestro arito y ahora voy a estar cerrando siempre en puntos bajos marcamos nuestro primer punto voy a realizar aumentos sobre cada punto marcamos nuestro primer punto voy a hacer otro punto más en ese mismo lugar y me voy a ir toda la vuelta realizando aumentos sobre cada punto van a estar terminando con 14 puntos bajos nos vamos así todo alrededor realizando aumentos sobre cada punto termina la vuelta de aumentos tenemos 14 puntos siempre cierro con un punto bajo y lo marcamos porque es el inicio de cada vuelta voy a tejer dos vueltas voy a tejer dos vueltas sería la vuelta tres y la vuelta cuatro de 14 puntos dos vueltas de 14 puntos amigos terminando vueltas quitamos nuestro marcador en esta vuelta número cinco voy a realizar aumentos marcamos siempre nuestro primer punto y me voy tejiendo aumentos sobre cada punto así aumentos dos puntos sobre cada punto y vamos a estar terminando con 28 puntos terminé la vuelta tenemos 28 puntos voy a estar tejiendo en esta vuelta solo por la herita de enfrente aquí agarrando solo la herita de enfrente un punto bajo lo marcamos porque es el inicio y me voy tejiendo un punto sobre cada punto solo agarrando la herita de enfrente amigos para que pueda doblar nuestro sombrerito me voy así toda la vuelta tejiendo un punto sobre cada punto trabajado solo por la herita de enfrente no agarrando el punto completo terminamos cerramos con deslizado y cortamos y esta herita ya la podemos esconder con una aguja lanera en medio del sombrero y lo vamos a doblar así y vean que bonito nos va a quedar que nos quede de esta forma lo pueden tejer al color que más les guste ahora para coserlo lo van a ubicar de esta forma vamos a apartar esto para acá así lo ubicamos fíjense donde hemos cerrado cada vuelta se pueden ubicar donde hicimos el inicio porque como hemos venido cerrando con punto bajo cuesta entenderle allí las vueltas entonces lo van a colocar de esta forma y lo van a coser en la primera vuelta donde empezamos a hacer los siete puntos ahí lo van a coser con su aguja lanera así como se lo muestro en el vídeo en la primera vuelta de siete puntos ahí vamos a coser la primera alita la cosemos bien amigos para que no se nos vaya a caer aquí en la primera vuelta de siete puntos que nos quede así y la otra la vamos a coser al otro lado en la misma dirección le podemos dejar unos tres puntos de separación que nos quede de esta forma amigos con tres puntos de separación para las patitas se van a ubicar en la misma dirección que nos queden esto para enfrente y van a contar siete vueltas para arriba de acá de la punto de base para arriba siete vueltas y se dirigen con la mano con las alitas y ahí las van a coser así como se las estoy mostrando las van a ubicar pueden ubicarlas primero con su con sus alfileres cuentan en la vuelta número siete y se dirigen en la misma dirección que las alitas ahí que nos quede de esta forma las ubican con sus alfileres para que se les haga más fácil y les queden en la misma dirección ahí la vamos a ubicar así se nos hace más fácil amigos vean cómo tiene que mirarse ahora lo que vamos a hacer es coserla con nuestra aguja lanera comentenme que les parece este proyecto amigos no se les olvide regalarle un me gusta y compartirlo lo empezamos a coser para mí es más fácil coserlo pero si ustedes quieren lo pueden pegar pero se va a ver más bonito así cosiditas amigos así vamos a coser la otra también muy bien aquí ya termine de coser las amigos ahora vamos a coserle el piquito lo van a poner así derecho sin que se tuerza y se van a dirigir en medio así dirigiéndonos así nos vamos por todo el cuello así nos vamos todo el cuello y en la vuelta entre la vuelta 3 entre la vuelta 4 y 5 ahí lo van a coser de aquí para arriba ahí lo van a coser después de verlo cosido le colocan sus ojitos arriba de la vuelta donde cosimos el piquito de esta forma con 4 puntos de separación y luego pegan el sombrero y así nos han quedado amigos como pudieron ver son súper fáciles de elaborar y quedan bien bonitos los pueden combinar a los colores que más les guste es un bonito regalo para esta temporada de 14 de febrero como siempre gracias por su apoyo al mirar mis videos al compartirlos al comentarme al regalarle un me gusta eso nos ayuda para poder seguir creciendo gracias si son nuevos por acá sigan nuestra página de facebook o suscríbanse a nuestro canal de youtube recuerden que es gratis ahora si nos miraremos en los próximos proyectos nos vemos en los próximos videos